Con el propósito de fomentar la responsabilidad social empresarial en las micro, pequeñas y medianas empresas, el grupo Unirse, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, se realizó en un hotel capitalino el cuarto encuentro nacional de MIPIME. Cuando nos hicieron la exposición, sí nos motivó, sí nos interesó porque nos cambió nuestro concepto de considerar que la responsabilidad social empresarial es una actividad de filantropía, una actividad de publicidad. Hacer toda una filosofía de ordenamiento, una filosofía de compenetración de todos nuestros miembros de la organización de cara a cumplir nuestras metas estratégicas. De esa manera pasamos de ser simples ejecutores a ya tener todo un mecanismo y una metodología de trabajo que nos permitió a nosotros ya trabajar con nuestro plan estratégico, identificar nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores. Este encuentro pretende fortalecer los programas de responsabilidad social empresarial en este importante sector de la economía nacional.